bueno como integrar personajes en fotos reales o sea vale a ver una respuesta rápida sería utilizar el compositor por ejemplo demos por hecho de que este es un personaje más o menos realista aquí el problema que hay sería el fondo no entonces lo que hay que hacer es sacar un fondo con una imagen y mezclarlo todo esto se puede hacer en el compositor el compositor de nodos cuando lo activamos vemos que salen un nodo que sería la escena está el render layer y un render de salida o sea esto sería el render final entonces lo primero que hay que hacer es ponerle el fondo transparente esto en este caso estamos en cycles aunque puede ser y vi pero más o menos es lo mismo que sería ir a film o sea aquí en esta parte de lo que es render film y activamos la transparencia si ahora hacemos un render lo que sale es el fondo completamente transparente a partir de este momento ya podemos trabajar con el compositor de nodos donde añadimos por ejemplo un color mix donde lo que vamos a hacer es esta escena por ponerla aquí abajo y en la parte de arriba que sería la mezcla vamos a añadir una imagen una entrada de tipo imagen que acabo de descargar una aquí en aquí está que es un hombre un deportista esto dijésemos sería para el render de salida si se la ponemos aquí habría que ponerle activarle esto de aquí que es la transparencia ponerlo en él el nodo de salida que está aquí y para verlo en pantalla sería poner una salida de tipo visor para activar esta casilla de aquí arriba vale para que salga todo junto ya si nos fijamos ya sale es a la mezcla de lo que es el personaje que tenemos más la imagen de fondo en este caso no coincide el tamaño de la imagen pues lo que se hace es un distort escala donde le decimos que la escala que queremos sea bueno la podemos hacer a mano pero le decimos que sea del mismo tamaño que el render de salida así coincidirán tanto la imagen está como el render de salida y esto sería dijésemos lo básico luego aquí también entrarían a lo mejor sombras si quieres sombras lo que se hace es que se se lo que no se coloca un plano aquí debajo pero bueno esto ya sería en el otro tutorial una sombra que se llama pasado touch after pero dijésemos que haría un en un plano daría a la sombra de la luz que tenemos nosotros situadas aquí daría la sombra en el plano y en el render saldría el plano transparente shadow cacher y el plano o sea dijésemos saldría transparente se vería la imagen de fondo pero saldría la sombra y básicamente es esto a partir de aquí ya entran muchos factores porque el compositor de nodos tiene opciones pues para darle más menos color a uno no se mira por ejemplo en esta imagen sale demasiado iluminado esto y esto demasiado oscuro pues añadir un color rg curvar donde aquí puedes manejar dijésemos la intensidad del color de un lado y del otro en este caso sólo afecta la imagen y le buscamos más o menos el mismo tono y este sería el resultado vale como digo lo de la sombra es un tutorial aparte por un poquito más largo que sería colocar el plano y por una opción que es por aquí abajo se le pondría la sombra pero básicamente es esto utilizar el compositor de nodos donde tenemos pues todos estos nodos de aquí para mezclar con fondo verde o sea hacer un mate chroma cake hay filtros filtros de brillo filtros de donde le podemos dar más o menos brillo opciones hay muchas pero lo básico es esto compositor de nodos compositor decir también que aquí en la pantalla también se puede poner en lo que es la cámara o sea seleccionamos la cámara vamos aquí abajo donde está cámara donde pone background o sea poner la imagen de fondo añadimos una imagen que sería en este caso la misma que se llama deportista 1 vale para verlo dijésemos aquí en pantalla y poder posicionar el personaje en otra posición otra escala animar lo que sea vale lo básico es esto que yo utilizaría compositor de momento nada más